Nada más que no se vayan a querer quedar con el zócalo, es decir, que no acaparen, que nos pongamos de acuerdo, porque ya nosotros vamos a empezar. Cuando termine de padecerse por la pandemia, vamos a estar informando, pero no va a haber desalojos. Es un acuerdo que desde ahora les propongo a los de Frena y a los de México, sí, y a la BOA y a todos, que nos den cuando menos un día al mes, que nos permitan el zócalo, un día al mes. Ese día, si están los de Frena, pueden moverse, pues a una plaza cerca, terminamos y regresan. Aquí están los de México, sí, lo mismo, nada más para ser equitativos, que hay igualdad, que todos tengamos posibilidad de manifestarnos.